¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a jugar Banjo-Kazooie. Muy bien chicos. Bueno, voy a conectar mi control porque no está conectado. Ahí está. Ya estás bien conectado chicos. Bien, pues entonces, entremos. Vamos a comenzar. Ahí está. Bien. Genial. Actualmente chicos, llevamos 56 higgis y tenemos un total de 500 notas. Es magnífico, dos horas y media de juego. Me parece un tiempo prudente. Bien chicos, pulsemos F7 para recuperar el save state anterior. Listo chicos, pues aquí fue donde nos quedamos. Entonces, pues vamos a entrar aquí en Gobby. Vale. Ahí está. Bien. En este lugar chicos, bueno, pues vamos a comenzar. Voy a atrapar de una vez a este Jinjo que está aquí. Ahí está. Atrapemos esa pluma. Bueno, de hecho ya tenía todas, pero... Pues no sé si en algo me llega a ser útil. A ver... Ahí está. Pues vamos a comenzar chicos. Me viene a la memoria chicos que yo lo primero que hago es... Esto que está acá chicos. Es la pirámide. Esta de ahí, miren. Eso es lo primero que hago. Ajá. Eso es lo primerísimo. Lo primero, lo primero. Ouch. Bien. Voy a atrapar de una vez a ese amigo que está allí. Ese Ikanbokam. Bien, pues entonces... ¿Qué te voy a hacer? Ah, ya me acordé. A ver, voy a eliminar esa mano para que no me ande molestando. Ahí está. Ahora sí. Bien, pues entonces chicos. Sin más que decir... Comenzamos. Ahí está. Bien, aquí lo que hay que hacer chicos básicamente es una carrera. Salta. Salta. Eso mero. Y a correr. A correr chicos. Solamente tenemos 20 segundos. Sí, solamente tenemos 20 segundos. La parte más larga chicos es la parte inferior de la pirámide. Ahí está. Ni siquiera llegue del otro lado. No, ni siquiera hay que llegar del otro lado. Apenas... Todavía sin llegar hay que mejor regresarnos. Ahí está. Si llegamos y nos metemos sin problemas. ¡Entra! 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 Banjo, ¿por qué no entraste? Este Banjo no entró. Se quedó ahí arriba. Vamos de vuelta. A ver... Vamos, 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 vamos. Eso mero salta. Eso mero. La, 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 la. Quita mucho tiempo lo que sale de esa animación de la puerta abriéndose. Sí. Ahí está. Bien. Bien. Eso mero, vámonos directo. Ahí está. Ahí está. Y vente para acá. Pero ahora sí, por favor, sí, métete. Déjate caer ahí adentro. Ahí está. Bien, chicos. Aquí... Antes de que hagan cualquier cosa, chicos, lo primero que van a hacer... Es esto. Este amigo que está aquí. Sí, ese hay que hacerlo, chicos. Y ya después se hacen los demás. Y hay que atrapar este... ¿Qué está aquí? Hay muy buenos cosas. Ahí ya está. Magnífico. Y listo, chicos. Se abrirá la puerta. Saldrá agua. Y listo, chicos. Ya son muchos menos peligros de los cuales preocuparnos. Así es. Ahí ya está. Bien. Pues vamos entonces a atrapar los... A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a atrapar aquí los diferentes elementos que hay aquí. Eso mero. Ahora sí, vámonos. Listo. Bien. Bien. Ahora, chicos, lo que voy a hacer es subir tranquilamente para capturar todas las cosas que hay aquí. Arriba, aquí en esta pirámide. Sí, pero ahora sí que hay que llevarnos la cosa tranquila. Ahí ya está. Oye, sí, es muy rápido con los tenis. Eso va. Sí, sí, es muy rápido, chicos. Miren, ahorita normalmente hacer el recorrido normal toma mucho tiempo. Ajá. Ahí está. Bien. Yoho. A ver, a ver, a ver, a ver, a vos, a vos, a vos. No voy a ir cayendo a un lugar donde no sea bueno y entonces sí. Ahora, chicos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahí está. Banjo mejor está para los ojos. ¡Ay, no! Esas cosas, no. ¡Ay! A ver, esas cosas sí. No. ¿Sí o no? A ver, quítatelas, Banjo. A ver. Ahora sí, ponte. Les llaman, por sé que sí, chicos. Sí son necesarias. Ahí está. Súbete, por favor. ¡No, ven, ten! Esas cosas, ¿qué onda? Me voy a poner mis botas. A gusto. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. Es un héroe. Bueno, la idea, chicos, es básicamente capturar estas notas que están aquí. Ay, tienes que dejar una... Qué barbaridad. Bueno, por lo menos, salte. Ahí está. Salte, o sea, de saltar y salte de salir. Ahorita vendremos, chicos, a esa mano de ahí. Necesitamos los tenis. Sí, necesitamos los tenis, chicos. Bien, para no tener problemas, yo creo que vamos a volver a dar la vuelta por allá. Como quiera... Como quiera, esto es rápido. Sí, estas cosas son rápidas. ¿Dónde está la mano? Se puede saber. Ahí está. A ver, atrápalo. Ah, no, lo escondió. A ver, esperemos que salga. Sal. Por favor. Ahí está. Ay, no era. Se lo esconde. A ver, otra vez. Mmm, aquí. Eso mero. Dice, no. Yo lo tuve durante miles de años. Bien hecho, mortal. Genial. Echa para acá mi... Mi Higi. Congratulations. Ahí está, chicos. Bien. Pues, ahora sí, chicos, ya podemos... Me voy para acá, chicos. Sí. Me voy a ir hacia acá. Mmm. Aquí, chicos. Yo creo que me voy a sumergir debajo del agua. Y voy a hacer las notas que hay aquí. Debajo del agua, chicos, ya es más fácil. Porque al principio, si te caes aquí, creo que es muy mortal si te caes. Sí. Ahí está un Jinjo, ok. Sí. A ver, ahí está una nota musical. Ahí está otra nota musical. Aquí está un... Un token de Mungo Jumbo. Y ya, creo que ya, chicos. Creo que ya es todo lo que hay aquí. Ahí está. Ahora sí, vámonos. Ah, hay que buscar, chicos. Ah, genial. Con el agua, chicos, ya es mucho más sencillo porque... Ya no hay que arriesgarse a que te caes. No, ya no. Sí, ahorita con el agua aquí, miren. Pues ya nada más es cuestión de... De ponerme enfrente. Ahí está. A ver, Banjo. Supongo que primero le doy a lanzarme acá arriba. Ahora sí. A ver. Ahí está. Con mi amigo. Ahí está. Y sale un cachito de pirámide. Sí. Ahora se fue para allá, ¿verdad? Entonces vamos. Acá para acá está. Sí, ahí está, miren. Parece como un perro, chicos. O algo así, ¿no? Pues... Ahí está. Come, amigo. Como que se saborea, ¿no? Bien. Allá aparece el último. Genial. Me parece prudente. Me parece bien. Ahora... Pues vamos con él. Ahí está. A ver, eliminémoslo. Ahí está. Dejémoslo que coma. Buen provechito. Y yo creo que ya, ¿no? Sí, ya. Genial. Bien, chicos. Ahora, pues... Es momento de... Pues vamos a entrar aquí, chicos. En este lugar. Sí, hay que entrar a este lugar. A ver... Ikan Bokam. Pues yo creo que ya hay que meternos. Bien. Aquí en este lugar nos dice que... Es la tumba como del rey. Nos dice que nos regresemos... O enfrentaremos su ira. Hay que enfrentar su ira. A mí me vale. Bien. Aquí, chicos. Enfrentar la ira de este amigo no es algo del otro mundo. Bueno, aquí hay un huevo de silencio. A ver, veamos. ¿A dónde tenemos que llegar, chicos? Miren, aquí está el switch. Bien escondidito, va. Bien, chicos. Bien, chicos. Se abre la tumba y... El sarcófago. Y ahí tenemos un... Bien, aquí, chicos. Pues lo que tenemos que hacer básicamente es rodear este lugar. Sí. Y aquí, pues ya de volada llegamos a la salida, chicos. Ajá. Y ya miren, aquí está la salida. A ver, ¿para acá qué habrá de casualidad? No sé. No, creo que no hay nada, chicos. No, no perderé mi tiempo yendo para allá. A ver, bien. Bien, pues ya entonces ya vámonos de aquí. Mmm, bien. ¿Qué hay aquí? ¡Uh, genial! ¡Un Higgy! ¡Congratulations! Listo. Pues vamos ahora a explorar cada una de estas vasijas. ¡Niau! Eso me suena a un... Un Higgy... Un Jinjo. Sí. A ver. Ahí está. Y de paso había una... Otra pluma dorada aquí, chicos. Ajá. Bien. Ahí está. Pues atrapamos entonces todos los huevecillos. Ahí está. Y de aquí... Pues vamos para acá arriba, chicos. La idea es pasar por las notas que hay aquí arriba. Y ahora vamos para acá, chicos. A esta pirámide que está aquí. Aquí, de la misma manera, chicos, vamos a hacer algo muy similar a lo que ya habíamos hecho. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, ahí. Ah, genial. Atrapé un Jinjo. El Jinjo verde. A ver. A ver. Oh, wow. Apareció un... ¿Cómo se llama? Un Oney Kong en medio de un cactus. Bien. A ver, a ver, a ver. Para acá creo que debo ir primero, ¿no, chicos? Sí. Debo esperar a esa cosa. ¿Pero dónde la debería esperar? A ver, a ver, ahí. Pero aparece y desaparece. Chale. Tengo poco tiempo, chicos. Uy, chale. No, vamos rápido. Ay, me voy a ir así ya. Sí, ya. No importa. Uy, chale. Tengo poca vida. No acordaba de eso, chicos. Tengo poca vida. Ahí está. Me dice... Me dice que está alegre porque lo solté. Y me da la recompensa. Me da una recompensa. Genial. Genial. Congratulations. Listo, chicos. Ahora. Ah, pues yo creo que me voy a ir para acá, chicos. Lo ideal es... Sí. Ay, ay. Vamos, vamos, vamos. Que ya no tenemos mucha batería, chicos. Ya tenemos muy poca. No sé. Bien, aquí, chicos. Pues vamos a... Ay, cámara, no te voltees así. Ahí está. Ahí para que se resbale poquito. Eso, mero. Y ahí, chicos, hay que entrar. Bien, aquí... Mmm... ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que voy a hacer, chicos, va a ser eliminar a ese idiota que está ahí. Ahí está. Listo, chicos. Pues comencemos. Primero, chicos, como que vamos a hacer estas tres. Miren, como en L. Es esta. Es esta. Y... ¿Será este también tú? Ah, sí, esas tres. A ver, ¿este qué contiene? Ah, contiene un de esos Jumbos. No. Ahí hay un huevo, un Jumbo, una pluma. Con un... Con un... Cazole. No. Ah, el huevo, chicos. Entonces, va con este de acá, ¿no? Este era un huevo. Ahí está. ¿Este qué contiene? Un Jinjo. Ah, miren, las plumas están aquí juntas, chicos. Ahora... Ese Cazole, no lo había visto. Es genial. A ver, ¿existe una pluma? ¿Este también era una pluma? No. Ahí está. Sí, tiempo hay de sobrar, chicos. Ah, ok. El Mumbo era este, ¿no? Y estos dos solitos, pues son... Los Jinjos. Ahí está. Listo. Pues ya quedó. Genial. En el centro aparece el Higi. Y capturémoslo de inmediato. Genial. Congratulations. Listo, chicos. No hay que olvidarnos de atrapar esta cosa antes de irnos. Ahora sí podemos largarnos en paz. Listo. Y ahora... Ahora, chicos... A ver, a ver, Banjo. Necesito que... ¿Qué te subas ahí? Somero. A ver, a ver, a ver. Ahora... ¿Saben qué, chicos? Voy a eliminar unos cuantos enemigos. Ahí está. Sí, necesito energía, chicos. Desde aquí los voy a eliminar para que se vengan para acá. Sí, vénganse para acá, abejas. Abejas. O si me voy allá directo. Ya no me hacen daño. Vámonos. Somero. Así no pierdo mi tiempo. Genial. Bien. Ahora, chicos... Pues yo creo que hay que entrar aquí, ¿no? A esta. Esta no la hemos hecho aún. Entonces, esta nos hace falta que la hagamos. Ah, pero... Creo... Sin mal recuerdo... ¡Ay! Te tienes que ir por ahí. No te puedes ir por acá. Sí. ¿Dónde vendrá esa cosa? Aquí sí necesito irme en esa cosa, chicos. A ver. Veo que allá va. Allá va. Y... Va a pasar por ahí. Ya viene por aquí. Y ahí se detuvo. A ver, acá. Próxima parada. Y es aquí. Ahí está. Ahora sí. Vámonos. Bueno, aquí hay notas. Ah, no. Pero... No, creo que todavía no era tiempo de venir para acá. A ver. Llega, 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 llega. Eso, mero. Quiero que te lastimes. ¡Ay! Cámara. ¿Por qué haces esos giros tan horribles? Bien. Ahora... Ah, genial. Se tiene energía. Pero ya después que me la dé. Ahorita mejor primero, antes de hacer aquello, chicos. Es necesario que... A ver. ¿Qué dice? Este árbol parece estar sediento. Pero yo... Pero yo necesito de todo mi agua para mí. Dale, dale, poquita. Ahí está. Dice... Oh, miren. Camino en el agua, chicos. Esa cosa. Bien. Pues va a crecer. Y allá arriba tiene un gigi. Ah, ok. Para capturarlo es fácil. Vamos a irnos a una de las primeras que están aquí aledañas. Ajá. Y de aquí, pues hay que lanzarnos hasta allá. Pero... Está muy lejos, ¿no? De aquí hasta allá. A ver. Si intento... Por ejemplo, con esta. A ver, Anjo, por favor. Súbete. A ver, que esta lida está así y llego. Sí, está así. Ahí está. Genial. Congratulations. Listo. No. Quería girar cámara. Ay. Y nada más para eso. No me entere. Eso fue literalmente un desperdicio de pluma de vulnerabilidad. Sí. A ver, chicos. Ahora sí. Yo creo que me voy a ir hacia acá. A ver. Vamos a pasar por los huevosillos. Porque ahorita vamos a ocupar algunos cuantos. Y... Bien. Subamos. Subamos. A ver, a ver, a ver. Aquí, ¿qué habrá? Ah, ¿saben qué, chicos? Yo creo que voy a hacer primero... ¿Qué voy a hacer primero? Oh... O sea, hay muchas cosas que hacer, chicos. Hay varias cosas que debo de hacer. No, ¿saben qué? A lo mejor sí primero voy a hacer esto de acá. Sí, aprovechando que ya estoy aquí. Miren, aquí nada más es fácil. Llegan y le ponen el B. Y ahí está. Y ahorita para bajar, chicos. Pues no es muy complicado. Nada más ahí. Miren cómo que le dan para que se agarre. Ahí está. Aquí como que vuela un poquito y se meten. Y listo. Pues ya quedó. Bien. Pues atrapemos las notas musicales que hay en este lugar. Y convocan. Ahora, a ver. Atrapemos más notas musicales que hay aquí. La, 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 la. Y ya, chicos. Creo que es todo lo que hay que hacer. Sí. Ya no hay que hacer más nada. A ver. Déjenme checar. Dice. Hola, mi amigo. Yo soy Rubí. Y te puedo ser de ayuda. Andame buscando algún tesoro. Muy bien. Dice. Arriba hay uno. Es tuyo. Y puedes llegar a él. ¿De acuerdo? Sí. Arriba hay un tesoro, chicos. Para llegar a él. ¿Qué es esa cosa? No sé. Como la mascota, chicos. Que trae el. Bien. Aquí, chicos. Es muy sencillo lo que vamos a hacer. Vamos a lanzarle huevos a esa cosa. Sí. A ver. Ahí está. Ahora. La víbora se activó. Una vez más. Ahí está. La víbora otra vez vuelve a activarse. Una vez más. Ahí está. Una vez más. Y. Una quinta vez. Ahora. A ver. ¿Dónde? ¿Te captura ese huevecillo? Mmm. Ahí está. A ver. Esperemos a que esa cosa regrese. No. A ver. No va a dejar que se pierda. A ver. No. No. A ver. ¿Y si dejo que se pase? No. 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 A ver. Ahora sí. No era. No caen. Caen por un lado. ¿Qué rayos? A ver. Y si mejor los lanzo desde aquí. A ver. Otra vez. Y si lanzo un montón. A ver. A ver cuál cae. Y si vuelvo a lanzar así. A los tarugos. A ver cuál cae. Dice. Mil gracias. Mi amigo. Te ayudará. En tu búsqueda. Ok. Y miren chicos. Si me ayudó. Y ahí está. Miren. Atrapémoslo. Genial. Congratulations. Listo chicos. Pues vámonos entonces. Gracias. Je. Sí. Muchas gracias. Vámonos. Ahora sí. Voy a esperar esa cosa. Banjo por favor reacciona. Y súbete de una vez a esa cosa. Uy. Chalés. A ver Banjo. Ay. Ay. A ver si no te vuelvo a sacar abajo otra vez. Je. A ver. Espero. Donde vendrá. Ay. Ya viene allá chicos. Ahí viene. Entonces. Hay que esperarla. Lulululu. 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 Bien. Aquí chicos. Bueno. Pues vamos a. Ahí estamos a. Eso menos. Nos dicen. Bah. Eso es todo. Me iré de este desierto a buscar un lugar tranquilo y quieto. Ok. Y se fue chicos. Ja. Se fue del desierto. Bien. Aquí chicos. Pues ya saben. Hay que lanzarnos directo hacia acá. Somero. Para no. Llegar a esas cosas. Ahí al suelo ese chicos. Ahí está. A ver. Bien. Pues como ya estamos en el sexto nivel chicos. Realmente lo que podemos hacer es. Bueno. Antes de hacer esto chicos. Yo creo que primero voy a hacer esto otro. Lo que está acá. Ah. Miren. Encima de la nariz de esta cosa chicos. Hay que. Hay que atrapar eso. Ahí está. Ahora. ¿Qué dice? Oh. Es que su nariz. Está taponada. Ey. A ver. A ver. Vamos otra vez. Por ahí respirando. Y respiro un huevecillo. Se van. Yo es un loquillo. A ver. A ver. A ver. A ver. Esa mano. Vamos con ella. A ver. Eliminemosla. Para obtener la energía que necesitamos. Ahora sí entremos. No sé si se cierra o no chicos. Pero por si acaso entremos. Bien. Ahora chicos. Con esta cámara así como está. Nos vamos a ir de una. De estas. A otra. La cámara. La cámara ya se movió. ¿Verdad? ¿Por qué se movió para acá? ¿Qué onda con esa cámara? A ver. Ahí está. Ahora sí. Vámonos rápido. Porque aquí no se va a entretener mucho tiempo. Igual acá. A ver. Ahora. Ah sí. Aquí es de volada chicos. Genial. Congratulations. Listo. Yo-ho. Aquí Banjo. Por favor. Ay. O es con la mano. Ay Banjo. Puedo creerlo. Puedo creerlo. Muere. No. Banjo. No más perdiste energía. En vez de recuperar. Bien. Ahora. Bueno pues. Atrapemos todos estos bebecillos que hay aquí. Bien. Acá chicos. Resulta que hay. Unas notas. Entonces vamos a capturarlas también. Listo. Bien. A ver. Lancemos. Ahí está. Que se lo coma. Y ahí chicos. Se encuentra un Jinjo. Ahí está. Y atrapemos nuestro Higgy. Genial. Genial chicos. Congratulations. Ahí está. Listo. Pues vámonos entonces. Jeje. Bien. Bien. Ahora. Pues vamos a ir aquí atrás de esta cosa chicos. Ajá. Atrás de esta cosa. Resulta que ahí atrás. Miren. Si pueden. Avientense de tal manera que caigan directo en las botas esas. Ahí hay una vida chicos. Ve por ella. A ver. Salta. 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 Ahí está. Ahí está. Ahora. A ver. Vamos una vez más. Ahí está. Eso. Mero. Genial. Y allá se encuentra chicos. Otro token de Mumbo. De Mumbo. Jumbo. Y Kambo Kam. Dice. Ahí está chicos. Y ya tenemos hechas las cienotas. Ahí está. Pues vámonos entonces por el último Higgy chicos. Que consiste en pasar por todos los amiguitos que ahora encontraremos ahí chicos. Bien. A ver. Banjo. Ahí está. Ven es aquí el anillito chicos. Tenemos que pasar por varios. Ese es uno de ellos. Me voy por acá para perder un poco de altura porque. Si necesito perder altura. Ahí está. Genial. Vuela. Eso mero. Ya pasé por uno. Dice. Pasa por todos los anillos dorados. Dice. Para vencer a la bruja. Ah. Ok. 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 A ver. A parecer está ahí enfrente chicos. Ahí voy a volar porque. Como que no me da confianza ahí. Está muy abajo. Ah. ¿Dónde estará el otro? No me gusta ir por aquí chicos. Pero. A ver. A ver. Ahorita voy a volar chicos. Voy. Ah. No. No. No es necesario. Ah. Bien. Ahorita ya es necesario. Sí. Una vez más. Ahí está. Oh. Genial. Ahí están casi al ladito. A ver. A ver. A ver. Vuela. Y de aquí. Yo creo que. Ahora. Ahí está. Genial. Dice. Solo bromeamos mortal. Nosotros solo te podemos dar esto. ¿Qué me pueden dar? Ah. Mira. Eso está bien. Es un gigi. Sí. Ese es un gigi. Entonces está bien. Ay. Banjo. Entra un poquito y te caes. Genial. Congratulations. Pues ya quedó chicos. Entonces. Bueno. Pues ya podemos ir y capturar el último. ¿Cómo se llama? El último One Icon. Que está allá en el. En el cactus chicos. Está. A ver. Vamos a ver qué tal nos va. Esperemos tener la precisión necesaria. Ahí está. Miren. Me voy a alinear chicos. Primero me voy a alinear así. No. Ir directo hacia adelante. Ahora. Yo creo que. Ahora. Eso mero. Genial chicos. Si lo hicieron bien. Pues miren. Recuperarán toda su energía. Como ya me quiero ir rápido chicos. Voy a utilizar el. Eso mero. Eso. Así para irme más rápido. Ahí está. Pasemos por unas cuantas plumitas de aquí. Según yo chicos. Creo que ya es todo lo que hay en este nivel. A ver. Echemos un vistazo. Ver totales. 100 de 100. 10 de 10. 2 de 2. Ah ok chicos. Esto ya está todo. Bien. Bien. Me sumerdo. Ahora. Pues ya vámonos. Vámonos de este lúgubre lugar. Ahí está. Bien. Wow. Dice que mi mayor puntuación de notas en este mundo es 100. Así es. De 100. Eso es bueno. Bien. Pues. A ver. Aquí hay que irnos por un lado para evitar esa cosa. Ahí está. Ahora chicos. No sé. Creo que. No sé si era posible. Pero. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde está el sarcófago? No. Ah no. De aquí no puedo. No llega. ¿O sí? Ah sí. Sí llega. Genial. Congratulations. Ahí está chicos. Pues ya hice. El séptimo higit que hay aquí. Ahora. Pues vamos a activar chicos. El. El mundo que continúa. El mundo número 7 chicos. Es uno de mis mundos favoritos. De este juego. Está chido chicos. El nivel. Bien. Para activarlo. Pues ya es necesario que dejemos. La. Esta parte de aquí chicos. Y entremos acá. Sí. Genial. Y ojo. Ahí está. Listo. En este lugar chicos. Pues. Vamos a sumergirnos en el agua. Ahorita pueden ver que el nivel del agua. Es bajo. Sí. Ahorita realmente. Pues. Poco a poco iremos accediendo a más lugares. Ahorita. Por el momento. Pues vamos a capturar algunos cuantos. ¿Cómo se llaman estos? O sea fue su nombre. Tokens. De mumbo. Ahí está. Vamos por debajo de esa piraña. Pues no tener problemas con ella. O sea. Bien. Ahora. Entremos aquí. Procuren entrar chicos. Con toda la vida que puedan. Para que no vaya a haber ningún problema. Porque aquí el camino no es corto. El camino es. Pues tampoco es muy largo. Pero. Para que no tengan ningún problema. O ningún apuro. Ahora chicos. Pues hay que empezar a subir. Allá donde está la piraña. Por detrás de ella. Vamos a comenzar a subir. Ahí está. Así es chicos. Las razones. Porque aquí. Se encuentra. Un. Ay. Le puse la A. Ya cuando me hubiera caído. Pero bueno. O sea. Al principio. No hay mucho problema. Sí. Eso es lo bueno. Cuando es al principio. No pasa nada. A ver Banjo. Eso mero. Y aquí chicos. Miren. Se encuentra. El séptimo nivel. Es fácil chicos. Solamente pulsemos la Z. Y listo. Ya quedó. Tengo 25. Y eso es bueno. Y ahí está chicos. Se abre la puerta. Hacia el siguiente nivel. Que se llama. Mad Monster Mansion. Bien. Y ahora. Pues vámonos para acá. Aquí pasemos. Por esta cosa. Y ahora sí. Vámonos ya de aquí. Vámonos ya de este lugar. Nada más eso. Veníamos. Bien. Pues. Por el momento chicos. Todo parece estar bien. Ahí está. Podemos irnos en un solo recorrido. No hay ningún problema. No hay ni un solo problema. Ahí está. Bien. Vamos a salir del agua. Ahí está. Ahora sí. Ni modo. Ya no te escuché Grunti. No sé qué me ibas a decir. Pero ya no escuché nada. Bien. Vámonos aquí chicos. A la bruja. Así es. Hay que irnos directo a la bruja chicos. Genial. Y aquí chicos. Vamos a pasar. Lo que ya habíamos recorrido antes chicos. Aquí le vamos a seguir chicos. Aquí nada más cuídense. Porque miren. Aquí ya no llega al fondo. Y si le siguen confiados al fondo. Probablemente se mueran. Sí. Bien. En este lugar chicos. Es muy. Pero muy. Muy importante. ¿Se acuerdan que hace ratitos. Cuando entramos al nivel 3. Del cocodrilo. Ven que primero abrimos. La entrada con una. Con Banjo. Ahorita haremos lo mismo chicos. Vamos a abrir esta entrada. Que está aquí. Así es chicos. Porque. Pronto lo van a descubrir chicos. Pero. Digamos que. Entraremos. Como si fuéramos Banjo. Pero no saldremos. Como si fuéramos Banjo. Bien. Entonces. Bueno. Pues aquí voy a dejarlo chicos. Sí. Aquí lo voy a dejar. Sal y vale chicos. Pues. En el siguiente video. Estaremos continuando chicos. Este es el nivel. Número 7. El que le sigue. Sal y vale chicos. Nos vemos. En el próximo video. Bye. 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 Bye.